Una bomba explotó y dañó las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y otras sin estallar. Fue localizada a las afueras de una institución bancaria. El ataque a las oficinas federales, ubicadas en la avenida Periférico y Fiallo, ocurrió durante la madrugada. No se reportan víctimas personales, pero sí daños importantes a la estructura del inmueble, donde se recababan los pagos de usuarios del servicio de energía eléctrica, mientras que en la sucursal bancaria, ubicada en el otro extremo del periférico y la prolongación de Fiallo, la policía encontró un artefacto de forma cilíndrica con cables y reloj, además de aislante, que aparentemente es una bomba de fabricación casera. Este objeto no explotó, pero autoridades tomaron las medidas de seguridad necesarias. Hace dos semanas, el 24 de mayo pasado, fueron atacados e incendiados tres cajeros automáticos de una sucursal bancaria ubicada a orilla de la carretera internacional en la ciudad de Canteras, en Santa María Iscotel. No se sabe si existe relación entre estos hechos. Con información de MVM Televisión.